Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Y aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que te suscribas si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito. Pero también no te olvides de regalarme tu like, como digo yo. También para yo darme cuenta, mis amores, que el video fue de tu agrado. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes por dejarme sus hermosos comentarios, dejarme entrar en sus casas y también tenerme esa confianza, mis amores. El día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que para el Papa Francisco, ya que últimamente nos he estado sintiendo bien de salud. Vamos a ver qué es lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mucho menos al Papa Francisco, como persona, a los seguidores de él, con todo el respeto que se merece este gran hombre, este gran orgullo de este bello país, Argentina. Muchos me han estado diciendo, Vieira, ¿qué hay de cierto que el Papa de verdad recayó? ¿Cómo lo ves? Porque tú siempre has dicho que esto, esto y esto, que etcétera, etcétera. Ahora, no voy a repetir, mis amores, lo que ya muchos saben, de que si yo he sido acertada, que creen en mí. No, 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 no. Amores míos, lamentablemente eso es así. Es cierto que el Papa no se ha estado sintiendo bien. Miren lo que sale aquí, mis amores, en el trono. El rey tiene algo en las manos, como un papel, ¿no? Pero tiene también lo que es la espada. Pero tristemente tiene el águila en sus hombros. Una persona muy delicada, una persona que no va a tardar para despegar de la tierra, como hicimos por ahí, para despedirse. Tristemente, amores míos, una vez más, aquí me sale, quiero que ustedes lo vean bien. Una persona, como si fuera un monje, ¿no? Tiene la balanza. Tiene otra persona que parece un monje recibiendo, no es el dinero, es como la hostia, ¿no? Como cuando las personas van a la iglesia, el pan de Cristo. El Papa no se ha estado sintiendo bien en todas estas semanas. Yo lo que sí siento aquí es que él comenzó el 2023 mal de salud. Él, después que le dio el COVID, él jamás fue el mismo. Como, tristemente, aquí me están saliendo estas dos cartas. Mujeres, personas, muchas de nosotras, llorando con la cabeza agachada por una pérdida. Muchos van a decir que el Papa salió del hospital, que el Papa se está recuperando. ¿Ustedes se recuerdan de la Reina Isabel? Miren, hablando de la Reina Isabel, miren cómo me salió esta carta para arriba. Miren, la de Queen. Miren, de King. Mírenla ahí. Más claro ni el agua. O sea, recuerdan de otras personas más que han fallecido, que no dicen el día que falleció. Viera, ¿qué tú estás tratando de decir? Estoy tratando de decir lo que estas dos cartas me dicen. Esta carta me dice que aquí hay secretos, aquí hay manos negras, aquí hay gatos encerrados, que no es todo lo que se está diciendo. Yo no voy a repetir lo que dicen en las redes, que si estaba enferma, que si el pulmón, que si a lo mejor le falta un decir, un riñón, que si le falta otro pulmón. Ya todos sabemos de la enfermedad que ha estado padeciendo el Papa. Pero tristemente, amores míos, aquí hay un secreto que va a salir a la luz pronto. En este 2023, Argentina va a tener una mala noticia con respecto al Papa y mundialmente también. ¿Por qué? Por esta carta. Miren a Dios, miren ya una persona mirando para arriba y otras personas más, como quien dice, descanse en paz. Yo, honestamente, no siento, no veo que el Papa, por ejemplo, falleció antes de ayer ni ayer. Van a decir una fecha cuando es otra. Pero lo que sí estoy viendo en esta carta, que el Papa ya está cansado, se siente cansado y siento que está más, como dicen del otro lado, que de este. Está más para allá que para acá, tristemente. Ustedes ya me conocen. Aquí hay algo, aquí hay algo muy fuerte que se está cocinando. Aquí hay algo que va a pasar como la reina Isabel, mírenlo aquí, el seis de espada nuevamente. Aquí hay un secreto. Aquí van a venir otra vez las personas en el Vaticano reunidos. Se va a dar mal porque la persona que va a venir es una persona, Dios de la vida, fuerte. El diablo en persona, mis amores, como dicen por ahí el anticristo. Viene una persona que va a ser u, us, 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 us. Mírenlo aquí. Aquí va a haber muchas reuniones. Aquí va a haber muchas cosas. En estos seis meses en el Vaticano va a dar mucho de qué hablar. Podrán decirlo, doctora, lo que quieran. Podrán sacar muchas cosas al aire. Pero yo siento que no es la verdad. No van a decir la verdad para no lastimarnos a muchos de nosotros. Por ejemplo, que si el Papa, es un decir. Un ejemplo, que el Papa de verdad murió de cáncer. Van a decir que no, que fue por algo en el pulmón. Ya ustedes me entienden, ¿no? A eso me refiero. Si el Papa murió de una caída, van a decir que no. Que el Papa murió fue de un ataque cardíaco. Con eso se lo digo todo. Aquí van a venir hablando cosas que no. Y van a tapar otras cosas. Mira, aquí viene un Papa de armas tomar. Un Papa más adelante más fuerte. Es decir, que si el Papa, el Papa estuviera bien, supuestamente, con vida. Por ejemplo, en todos estos meses, no terminaría su mandato. Viniera otra persona a estar por él. Él está cansado. Se ha sentido cansado. Aquí no veo. Yo no lo siento. Que a él le llega como la respiración. Yo no siento que él esté bien, honestamente. Y aquí, más claro ni el agua, dice esta carta, la ruleta. Miren cómo está esta ruleta aquí. Y el mundo. A mí lo que más me duele es estas dos cartas al terminar. Que tiene el 3 de Pentágono. Miren esto. Las escaleras. Personas subiendo las escaleras. Alguien poniendo como si fuera algo. Más claro ni el agua. Como ustedes saben dónde ponen a veces los ramos de flores cuando una persona en el velorio ya no está. Cuando una persona está muerta. Más claro ni el agua. Aquí yo veo que ya el papa. Mis amores. Vuelvo y lo he dicho. Una cosa fue antes de ayer. Ayer otra cosa es hoy. Ya mañana son otro 20 pesos. El día de hoy, 31 de marzo, es el último video de este mes de marzo. Yo siento, amores mío, que hay gatos encerrados. Siento un papa. No lo siento como aquí. Que surja un milagro. Que él viva para contarla. Ya es otra cosa. No siento honestamente que el papa haya fallecido hoy. No lo siento así, el 31 de marzo. Ahora que ya mañana es primero de abril, haya amanecido muerto y ya no esté con nosotros. Y eso es otra cosa. Pero no lo siento por el momento. No lo estoy sintiendo así. Todavía siento que aunque la máquina esté respirando por él. Pero sí siento que el papa Francisco ya se nos va. Pues si se fue, si es que se nos va esta noche, vuelvo y lo he dicho. Pero que el papa no va a durar mucho tiempo. No. Ya él está cansado. Lo siento más para allá que para acá. Si él se muere mañana, van a decir que murió un ejemplo. El día, por ejemplo, la semana que viene. Si él muere un día primero, van a decir que murió el día 5 o el día 10. No van a decir la fecha que de verdad él falleció. Para que me entiendan, amores míos. Muchos a veces no me entienden, me malinterpretan. Aquí hay muchos gatos encerrados. Aquí hay muchos secretos. Aquí hay cosas que apenas se están barajando. Y darnos como que una mala noticia en estos momentos no es muy bueno. Ahora quiero decirle, amores míos, que van a ver fotos. Que si el papa está saliendo del hospital, que el padre está hablando, son fotos que no son recientes. Que si se van a decir, bien, a lo mismo que salió del hospital, no es cierto. ¿Cuántas veces no ha entrado al hospital y sale? Él les dio declaraciones, no es verdad. A eso me refiero. Yo sé que muchos de ustedes me creen. Pero nunca falta un jeire que a veces me quiera llevar la contraria. Termino diciendo mis oraciones para el papa Francisco y que Dios, mis amores, haga un milagro. Y si no, pues que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santa gloria. Mis oraciones para mi querido Argentina. Pero aquí yo estoy viendo algo muy fuerte. Si el video te gustó, pues, mis amores, como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal si te gustó mi contenido. Cada vez que me voy en cada uno de mis videos, me voy dándote las gracias. Que tus ángeles, tus ancestros te lleves siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.